Bueno, primero y lo más importante es participar. Hoy la autoridad portuaria está participando en este evento tan importante que tiene que ver con la industria del crucero y del crucerismo regional y en este caso apuntado también a lo que hace al crucerismo fluvial que es un aspecto a desarrollar y que nosotros tenemos mucho interés en potenciar lo que tiene que ver con el río Uruguay y lo que tiene que ver sobre todo con Colonia del Sacramento. Así que aquí reunidos con autoridades nacionales, del Ministerio de Turismo obviamente, de la Intendencia de Maldonado, de Colonia, de Montevideo y muchos representantes de empresas de la industria del crucero que obviamente es importante compartir, es importante escuchar, es importante ver cuáles son los pasos en la región y en ese sentido ya nos estamos preparando para la nueva instancia de la próxima temporada 24-25 y en ese aspecto hoy en la mañana el Vicepresidente de la NPE anunció una rebaja en las tarifas en el entorno del 20% para esta próxima temporada que nos parece que es un dato importante que va a impulsar este movimiento que hemos tenido en los últimos años de incremento de cruceros y de pasajeros y que es un trabajo de la región porque no solamente de Montevideo sino que son políticas que estamos llevando adelante también con las autoridades argentinas del Puerto de Buenos Aires, autoridades brasileras, ¿para qué? para poder fidelizar, para poder confirmar y para mantener una industria reitero, que es muy importante para el turismo, que es muy importante para los distintos departamentos donde llegan los cruceros y que apostamos con una mejor infraestructura portuaria que la tenemos una mejor capacitación de nuestros trabajadores portuarios que creo que el puerto de Montevideo viene haciendo un gran esfuerzo y hemos mejorado muchísimo en lo que tiene que ver con los servicios que se prestan mayor disponibilidad de muelles, bueno, todo eso hace que el Uruguay esté preparado que el Uruguay esté bien planteado frente a esta actividad tan importante y hoy me parece que la noticia de que la ANP va a hacer un esfuerzo en lo que tiene que ver con una rebaja tarifaria es muy importante y va en esa misma línea de ese posicionamiento ya no solamente en nuestro país sino de la región. Esta rebaja del 20% ¿por qué concepto es? ¿a quién se va a aplicar? Es una reducción del 20% en la tarifa a los pasajeros, por lo tanto va a tener un impacto bien interesante e importante en los buques que vengan tanto al puerto de Montevideo como aquí a Punta del Este y bueno, va en la línea de un posicionamiento regional que los distintos países estamos tratando de mantener las frecuencias, de aumentarlas en un mundo que es muy competitivo. Esta es una industria que obviamente las navieras toman decisiones y bueno, para que el Río de la Plata y esta región de Sudamérica mantenga este nivel de cruceros, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo, nosotros lo estamos haciendo. Algunos operadores en el desarrollo de este evento hicieron alusión a los avances en las obras en el puerto de Colonia. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, nosotros nos comprometimos a hacer las batimetrías, se hicieron, nos comprometimos a llevar adelante algunas obras de infraestructura como por ejemplo en el muelle de madera que nosotros entendemos que es el lugar natural para que los barcos menores, los feeder puedan hacer ese ahí de vuelta hacia los cruceros que puedan llegar a Colonia. Yo creo que ya estamos en condiciones de que una vez que alguna de estas navieras disponga a hacer alguna prueba, entendemos que todo lo que hace a las decisiones de las autoridades portuarias han sido contestes en que estamos en condiciones, reitero, de poder recibir alguno de estos buques de cruceros que puedan hacer su primera experiencia en el departamento de Colonia.